Soy el gran chofer, pero en cada pueblo tengo mi querer. ¡Técnico que siempre! ¡Voy mañana y siempre! Me considero yo un hombre luchador en base a lo que tengo. A mi esposa y a mis hijos que son el impulso diario. Si me como una comida, si me compro este carro, si disfruto de esto, total algún día me de morir, total chulla vida lo compro ahora que estoy vivo, dicen. Cuando las luces se apagan, lunes 17 horas 30 por Ecuador TV, Televisión Pública.